Vecinos y vecinas de San Mateo Atenco, aprovecho el medio para compartir con ustedes unas palabras que me he permitido generar para compartirlas. Como bien sabemos, en una gran parte del país se ha logrado una transformación. Y la esperanza del cambio está a la puerta. Seguramente arrancará el 1 de diciembre, cuando el compañero Andrés Manuel López Obrador arranque su gobierno. Gobierno del cual no hemos perdido conexión y seguiremos manteniendo la comunicación durante los siguientes años. Cosa contraria y lamentable sucedió en el municipio de San Mateo Atenco, en donde los tramposos y las tramposas siguen haciendo de las suyas. Los tribunales electorales, de forma indebida y sospechosa, y muy rápida, cosa contraria a lo que sucede en la justicia en nuestro país. La justicia en México ni es pronta ni es expedita, pero así lo hicieron. Muy rápidamente desecharon nuestra demanda. Se trata de un enorme fraude que le cometieron no a Edith González, sino a la ciudadanía de San Mateo Atenco. La autoridad electoral se aprovechó del momento de euforia que se vive en el país, derivado del triunfo de nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para hacer de las suyas y crear en San Mateo Atenco un gobierno ilegítimo y espurio. Les voy a poner un ejemplo de todas las trampas que hicieron, pero que además, ustedes mejor que yo, conocen perfectamente. La coacción del voto a través de los programas sociales. La compra al por mayor de votos en todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio. Un gran derroche económico en la compra de voluntades. La utilización del recurso humano, material y financiero de la actual administración para trabajar en esta campaña. Invirtieron para recuperar. Y los tramposos no solamente hicieron fraude electoral, sino que ahora tratan de cometer un fraude moral, pues han iniciado una campaña para desprestigiar a nuestro movimiento y a su servidora. Coloquialmente, como dicen, el león piensa que todos son de su condición. Edith González no se vende. Nada más esto faltaba. No dejaré de señalar, y voy a responder con todo, a este gobierno corrupto. No dejaré de apuntar con el dedo contra este alcalde espurio que llega a través de las trampas. Porque campaña no supieron hacer. No mantuvieron una cercanía con la ciudadanía, y ustedes lo saben. Pero hay algo que no debemos olvidar. Morena es mayoría en el Congreso del Estado de México y en el Congreso de la Unión. Nosotros tenemos esos congresos. Y además, contamos con los aliados necesarios, no nada más para hacer denuncias, sino para que esas denuncias no queden en letra muerta. Contamos con el apoyo de legisladores y legisladoras de Morena y de los partidos aliados. Vamos a obligar a estos tramposos y tramposas a que hagan bien las cosas. Los vamos a obligar a que le rindan cuentas a la ciudadanía. O bien, pediremos por las vías legales su destitución. Pero más aún, contamos con aliados con los que personalmente voy a estar muy de cerca. Muy de cerca de nuestros amigos y amigas legisladoras para vigilar el presupuesto de egresos e ingresos del municipio, de este municipio de San Mateo Atenco. Vamos a presentar a nuestros legisladores, porque tenemos ese derecho, los programas necesarios para que desde el punto de vista federal y estatal se aprueben proyectos que benefician a San Mateo Atenco. La lucha no ha terminado. La lucha continúa. Y te invito a que sigas participando. Te reitero mi compromiso a ti y a cada uno de ustedes que de manera voluntaria confiaron en este proyecto. Muchas gracias.